El ciclo escolar presencial y vamos a estar resolviendo cosas de apoyo, de cuidado, de salud a los alumnos de todas las edades. Ténganos confianza por favor, lo estamos resolviendo y estamos actuando con mucha, mucha responsabilidad. El ciclo escolar presencial y vamos a estar resolviendo y estamos actuando con mucha, mucha responsabilidad. Se presentaron vivios fuertes en Yaunáhuac, en la región de Coetzalán. Hubo encharcamientos en Izúcar de Matamoros, en algunas viviendas y patios. Se resolvió con el apoyo de Protección Civil Municipal. En Epatlán hubo un desbordamiento de una barranca en la Junta Oxiliar de Santa Ana Necoxtla y en la comunidad de San Mateo Ocoxtla. Ocoxtla. Ciudad de Salmo. Gracias por ver el video.